Seguimos, seguimos de cerca otro allanamiento que se está dando en simultáneo a esta hora, Leila, bienvenida. ¿Qué tal Sol Rolando? Zona de Moracué, estamos específicamente un complejo habitacional que se encuentra en este punto ingresando varias cuadras, son como 10 a 15 cuadras aproximadamente desde lo que sería la avenida de Rosario, que es la que une las ciudades de Luque con Limpio. Y esta es la vivienda en la que se está realizando este procedimiento encabezado por la fiscal Irma Llano, varios vehículos de la policía, por supuesto de la fiscalía también, y de investigaciones estacionados aquí. No, como verán, no podemos seguir muy de cerca lo que se está desarrollando en este punto, porque, bueno, la muralla, toda esta es una muralla bastante cerrada, las demás viviendas sí cuentan con portones, de repente tejidos, pero sí, como verán ustedes, esto está bastante cerrado, como verán, y hay varias viviendas, por lo que podemos ver del otro lado, al menos en lo que es esta propiedad. No sabemos, pero podríamos deducir que es una sola propiedad, Sol y Rolando, porque prácticamente toda esta muralla ocupa lo que es casi la totalidad de esta cuadra y donde están ubicadas a la vez varias viviendas, un portón también bastante cerrado del otro lado. Vamos a ver si podemos ver del otro lado un poco también acá con Juan Esquivel y vamos a recorrer un poco. Sí. Una villa, y según acá nos está pasando, eso sería tipo una especie de una villa policial más o menos, donde viven varios policías. Complejo Habitacional 8 de Marzo es el nombre de este lugar. Rolando, de hecho, está la cartelería bastante grande, ubicada a la entrada de lo que es este complejo habitacional. No, de este lado no se ve nada porque ya corresponde a otra vivienda también, pero... Muy hermético todo, ¿eh? Sí, el dato, exacto, el dato que nos pasaron es que, bueno, el allanamiento se está realizando. Al otro lado lo que es esta muralla, este portón, no sabemos específicamente en qué vivienda, como verán. Este es un lugar que cuenta también, y a diferencia de las demás viviendas que están ubicadas acá, Rolando y Sol, que cuenta con varias cámaras de seguridad y apuntando a todas las direcciones prácticamente, vean ustedes, está el poste y son cuatro cámaras las que están ubicadas en este poste y, bueno, esas son las que estoy viendo ahora. Ahora, creo que del otro lado no tienen cámaras instaladas, pero sí, es bastante hermético también el procedimiento que se está realizando, como decían, en este lugar, porque hasta ahora no podemos acceder a ningún tipo de data, a ningún tipo de información más que aguardar a lo que pueda decir la fiscal también a su salida o conversar con alguno de los investigadores. Esto en prosecución a lo que está ocurriendo también en la ciudad de Arehuaco, en el caso que está llevando adelante Alexis. Exacto. Ya vamos a compartir las imágenes. Esto sería la casa, o allí al menos estaría recibiendo, o recibía el oficial Vallejos, uno de los también detenidos inimputados, donde se encuentra Leila en estos momentos. Y la otra residencia donde está Alexis Aveiro sería vinculado al oficial Kevin Montiel. Entonces, son dos allanamientos simultáneos que se están desarrollando a estas horas. Ahí vemos Arehuá, uno de ellos es esta residencia donde se encuentra la gente del comisario Diosneda Larcón, la gente de la fiscalía también. Y allí donde está Leila, según... No, según no. La información que nos llega es que sería relacionada al oficial Vallejos, quien tenía también a su cargo las contraseñas para levantar y para cambiar las órdenes con código rojo. Mientras mantenemos tu imagen, Leila, vamos a volver con Alexis Aveiro hasta... Hasta la zona de Arehuá. Adelante Alexis, vamos de nuevo contigo. Bueno, nosotros, mientras que estábamos indagando algunas cuestiones y quiero que se fijen en un momento dado, si es que nuevamente le puede dar Zoom, Jorge Paredes, en un nombre, y ya hablábamos de eso hace rato con Rolando, contigo Sol, un certificado que está en nombre de la oficial ayudante de investigación Clara Elizabeth Ruiz Díaz Ginés. Y evidentemente pareja ella de uno de los policías involucrados, quien, bueno, o cuya vivienda en estos momentos es la intervenida. Las evidencias permanecen en ese sitio, continúa la fiscal, continúa el comisario Abel Alarcón, realizando el procedimiento, sigue verificando algunos documentos y reiterarles, es el barrio Acupemí de la ciudad de Arehuá. Estamos como a cinco cuadras de la comisaría jurisdiccional que está en un asfalto, una zona un poco alejada del casco urbano, una zona en vía de desarrollo, es una casa que si bien es en tamaño un poco modesta, es coqueta, es coqueta al igual que otras tantas casas acá de este barrio. Es más, preguntábamos a algunos vecinos y efectivamente es la casa de esta suboficial, cuando le preguntaba el nombre, sin antes hacerlo de una manera como para que puedan hablarnos, verán los niños y sí, efectivamente, la vivienda ya nada, es de la suboficial ayudante de investigación Clara Elizabeth Ruiz Díaz, es Ginés, a esta hora de la tarde. Ahí lo vemos la fiscal, es la fiscal Rubenitas, Rubenitas y Anel Alarcón, Rubenitas, mira, Rolando, va a ordenar la detención de una persona. Espérame un ratito, espérame un ratito. Veíamos a familiares de ella, creo que la madre... Mira, Rolando, aparentemente se va a ordenar la detención de esta suboficial. De la suboficial. Claro, recuerda a Adel Cisol que el vehículo lo entregaron a ella. Sí. Y ella que hizo fue, estacionó frente a la casa de Kevin Montiel en limpio, frente a su casa dejó el vehículo, porque aparentemente le dio para que escondiera. Y creo que le dio también una determinada suma de dinero, eso es al menos lo que se sabe, en lo que respecta al tema de Arehuá. Y el otro hay que ver dónde está Leida, qué es lo que encuentran, porque estaría relacionado a la vivienda de Vallejos. No se libraría la detención de una sola mujer, sino de varias otras. ¿Entendemos qué? Atención a ese detalle, atención a las detenciones, sí, atención a los procedimientos donde están Leila también y otros, serían varios los... Los detenidos. Las intervenciones, las detenciones que se ordenaba por la Fiscalía de la Cruz Benítez. Exacto, estamos viendo allí las imágenes. Reiteramos, único medio acompañando a estos operativos que se están ejecutando a estas horas. En un sector está Alexis Aveiro, en la zona de Arehuá. Allanamiento en el caso de Interpol, caso Marcet. En el otro vemos la imagen Leila Jiménez también en vivo desde Moracueluque, residencia policial que tendría vinculación con el oficial Vallejos. Son procedimientos que se están ejecutando a estas horas de la tarde en torno a este caso. Nosotros estamos pendientes de lo que pasa enseguida. Vamos a estar retomando el contacto tanto con Leila ahí en la zona de Luque como también con Alexis Aveiro en Arehuá Sol para tener detalles y darle seguimiento a estos procedimientos. Procedimiento que de alguna manera ya estábamos aguardando luego de que se haya destapado la información una semana atrás, una semana muy movida y que salpica nuevamente a las filas policiales.